Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, wanna live this life forever Bailamos, te quiero, amor mío Te quiero Tonight we dance I know tomorrow If you will stay with me Te quiero, mi amor Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, wanna live this life forever Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, let the rhythm take you over 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 Bailamos, let the rhythm take you over